Ahora pertenece al equipo de España, hoy. Juego a 10 minutos o 21 puntos, el primero que suceda. Fíctor Karadini, suelta a distancia, falló. El rebote para el equipo de Aguada, Potler, con manos. Jorge Manos, juega con Potler a Guitián. Guitián, recibe la falta personal. Y va a salir el tiro libre, sin la receta, se acaba esto. Falló, Víctor Karadini. Buen pase a Colón de la esquina. Falló. Bando con el pase de Santaciero Montes. Termina el primer.